El Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar decidió que el proceso de ingreso de nuevos estudiantes seguirá el curso de todos los años, es decir, que primero se inscribirán a los 1.100 admitidos por prueba interna en junio y los admitidos por la OXU en septiembre, así lo informó el rector de dicho recinto universitario, Enrique Planchar. Las autoridades de esta casa de estudios esperan que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie ante el recurso de nulidad y medida cautelar que introdujeron ocho universidades contra la decisión de eliminar las pruebas internas del Consejo Nacional de Universidades. Recordemos que en mayo el gobierno anunció que la asignación de cupos se haría a través del Sistema Nacional de Ingreso y la OXU. Según la Asociación Venezolana de Rectores, con esta medida se estaría violando la autonomía de las casas de estudios venezolana. Para ver TVNoticias.com, Andrea Flores.